Agradecido con el de arriba, en el de más arriba, con el topo de los ojos, mucho mis ojos y mi buen amigo, esa fue la pobreza, esa barriga es de rica. Cuanto más es sin dinero, en la maldita pobreza, en el concierto de río, para calmar esas misterias, si los gallos no se cumplen hay que lucir, pero con fuerza. Cuanto más es sin dinero, en la maldita pobreza, en la maldita pobreza, en la maldita pobreza, en la maldita pobreza. Cuanto más es sin dinero.